Desde Zaragoza, Antioquia, presentamos su noticiero, actualidad regional noticia, el barrio, identidad y veracidad. En la sede de Corantioquia Territorial Pancenú de Caucasia se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre la ceremonia denominados Distinción Vida, quienes viajarán a Medellín el próximo 25 de septiembre para participar de la ceremonia central del reconocimiento. Hoy que se le hace un homenaje a ese trabajo que hacen ellos desinteresados, sin ningún pago, sin ninguna recompensa, la única recompensa es ver que su naturaleza está cada día recuperándose de ese impacto que le hemos causado con nuestras actividades humanas. Distinción Vida es el máximo galardón que otorga la autoridad ambiental a las personas naturales, organizaciones ambientales, empresas públicas y privadas, medios de comunicación, periodistas e instituciones educativas y comunidades étnicas por su labor de conservación ambiental en su jurisdicción. Mi propuesta es proteger, cuidar el medio ambiente, seguir luchando para que todo aquello que está deteriorado vuelva a ser igual o mejor que como estaba primero. En la Territorial Pancenú se recibieron 23 postulaciones en 7 de las 8 categorías, que después de su evaluación por un jurado, pasan a la etapa final. Por el Bajo Cauca, en la categoría Periodismo Ambiental, fue nominado Farley Lemus Correa, director de Actualidad Regional y ARN Noticias, quien ha liderado la iniciativa Ambiental Zaragoza Sin Pitillos. Bueno, hoy hemos sido postulados y nominados en la categoría Periodismo Ambiental de Distinción Vida, reconocimiento que hace con Antioquia a todos los líderes de su territorio que trabajan por la conservación del medio ambiente. Eso significa que a través de la estrategia Zaragoza Sin Pitillos, hemos venido haciendo conciencia en la juventud, en toda la comunidad, para que evitemos el uso innecesario del pitillo. Bueno, esto es un reconocimiento muy especial para nosotros como medio de comunicación radial del municipio de Valdivia, para todo mi equipo de trabajo y por supuesto también para esos niños del Grupo Ecológico La Floresta de Valdivia. Desde Caucasia, informó Isabel Álvarez, ARN Noticias, Imagen, Identidad y Veracidad. Subnoticiero, Actualidad Regional Noticias.